¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Hugo, baterista de FEDRA, somos una banda de rock de la escena independiente y les invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales efedra.ban en Facebook, Twitter y TikTok y el siguiente tema que van a escuchar se llama Mundo Incierto, esperemos que les guste, mucho rock. Esto es un infierno, mi cuerpo está ardiendo, ya no importa el final, ya que tú eres la ideal. Yo ya me acostumbré al calor en tu interior, ¿qué haré sin tu amor? Yo no sé. En un mundo incierto Eres como un misterio Como hallar explicación Que tu beso no es el dolor Yo ya me acostumbré al calor en tu interior, ¿qué haré sin tu amor? Y yo no sé. 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 ¡Gracias! ¡Que el rock sea!